Sí, el libro justamente aborda, ahí se realiza un análisis y un informe, digamos, completo de todos los procesos de juicio y castigo que se están dando en la Argentina en los últimos 15 años. Se ha hecho un trabajo de investigación muy profundo en ese sentido. Y también se postula que la supervivencia hasta el día de hoy de violencia policial, de violencia penitenciaria, malos tratos, torturas en ámbitos estatales, no deja de ser la continuidad y la manifestación de una cultura autoritaria a 30 años de haber terminado ya aquellos años, 35 años de haber terminado la dictadura. Entonces, como el libro propone una vinculación entre las prácticas de la dictadura y este fenómeno de la supervivencia, sobre todo de la tortura, como que están íntimamente relacionados. ¿Cómo se busca el equilibrio entre la defensa de los derechos humanos pero también la aplicación de las leyes y de la justicia? Bueno, la respuesta la dio la justicia en cómo resolvió el caso Chocobar. Es decir, lo que dispuso el juez de instrucción que tenía en el caso y luego lo confirmó la Cámara del Crimen en la Ciudad de Buenos Aires, es una respuesta exacta que refleja esa tensión. Es decir, lo que ha dicho la justicia al respecto es que, bueno, evidentemente el policía que intervino estaba actuando en cumplimiento de un deber, pero al mismo tiempo señaló que la manera en la que se comportó reflejó o se constituyó o configuró un exceso en los límites de ese cumplimiento del deber. Y entonces esa fue la resolución que tomó la justicia y en definitiva seguramente va a haber un juicio oral en donde esto se va a debatir con más profundidad. Pero esa calificación que encontró la justicia en el caso muestra precisamente esa tensión entre las demandas de seguridad de la opinión pública por la cuestión del cumplimiento del deber y al mismo tiempo la preocupación por el cumplimiento de derechos humanos o el respeto por las garantías, que es la consideración de un exceso.